¿Qué es la Junta Nacional de la Junta Nacional? Lo más importante que hemos tratado con Matías son los proyectos que se han presentado y no se han presentado ante Nación en cuanto a obras e infraestructuras, en cuanto a qué se refiere. O sea, estamos ante un porcentaje muy grande de desocupación en Esquel, donde el mayor porcentaje lo nuclea la construcción. Y nos encontramos con que hay un paquete de obras que podrían ser factibles para Esquel y que están en un escaso nivel de gestión. Entonces, prontamente lo que vamos a pedir es a ver cuál es el estatus de esas obras, porque consideramos que si están los medios necesarios como para gestionar esas obras, queremos que salgan. Todos sabemos cómo estamos en Esquel, todos sabemos cuánto necesitamos esas obras y no puede ser que por diferencias políticas u otras diferencias estemos marginando un cierto porcentaje de Esquel de lo que realmente se merece. Obras de pavimentación, obras de construcción, que ahora el diputado se lo va a explayar mejor. Pero bueno, estamos desayunándonos con un montón de cuestiones que creo que desde la Cámara y ayudando en este sentido al municipio, ayudando a la institución que sea, podemos gestionar desde nuestro lado y que esto sea realidad. La idea es seguir trabajando, ponerse a disposición no solamente de la Cámara, sino de todos los organismos intermedios. Sabemos la importancia de cada uno de ellos en la ciudad y en la zona. La intención era escucharlos, saber cuáles eran los distintos pedidos que tenían ellos a nivel municipal, provincial y nacional. Y bueno, comentarles que hoy se está trabajando en conjunto con el Intendente para poder finalizar las gestiones de las obras. Tuve contacto con la gente de provincia para poder finalizar la obra, que son los servicios a Valle Chico, que bueno, que tantos vecinos están solicitando, no solamente la parte eléctrica de agua y de cloacas, sino también la posibilidad de poder gestionar la obra de gas, que también es muy importante. Son 711 beneficiarios, hay lotes en los cuales se han entregado y la gente todavía no puede construir en Valle Chico porque no tiene ningún servicio. Creo que con esas obras en el corto plazo se podría dar la solución a tantos vecinos y también generar un movimiento económico con la construcción de esas viviendas por parte de estos vecinos que han pagado al municipio sus lotes y el día de hoy no pueden empezar a construir por no tener los servicios. También hay distintos aportes nacionales que están aprobados. Estuve hoy en la mañana en contacto con Leandro Cavaco para que nos ayude a destrabar el envío de los fondos. Es un aporte del ENACOM para la fibra óptica, no solamente para el parque industrial, sino para gran parte de la ciudad. Es una gestión que se hizo desde las distintas áreas del gobierno municipal. Está al tanto el intendente, tuve una charla con él la semana pasada, me pidió si podía gestionar el envío de los fondos. Y bueno, estamos en contacto con un... es un trabajo entre todas las partes, ¿no? Nación, provincia y municipio creo que es lo que hace falta. Y tenemos que evaluar siempre que todo proyecto de obra, cualquier fondo que llegue a la ciudad, evaluarlo en cantidad de puestos de trabajo que se generan. Porque creo que la mayor necesidad que tiene la gente son puestos de trabajo y tener un cobro de su salario o de su mano de obra para poder inyectar también esa plata a la economía local. Y eso es lo que se busca siempre. Es un municipio que últimamente estuvo postergado por parte de las obras provinciales. Tuve la posibilidad de hablar con gente cercana al gobernador y estaré viajando el día jueves para verlo, si es que está disponible él. Pero bueno, la intención es, desde mi lugar, poder colaborar, tener un acercamiento no solamente para Esquel, sino para toda la zona cordillerana. Yo trabajo con gran parte de los municipios y conozco a casi todos los intendentes locales. Y la idea es tener un nexo y poder facilitarle el diálogo con la zona. Nosotros, si bien la provincia es grande, nosotros estamos muy alejados de la toma de decisión. Y creo que teniendo un poco de presencia y desde mi lugar, poder conseguir estas obras y expresarle al gobernador la importancia que es la generación de puestos de trabajo, porque la gente la está pasando mal acá en la cordillera.